Bienvenidos a una nueva caminata. Nos encontramos en la provincia de Alajuela, Costa Rica, para documentar una de las vías de acceso importantes de tipo aéreo acá en este país, como lo es el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Sí, el principal aeropuerto de la República Costa Rica, situado, como mencionaba Armando, en las afueras del casco central de la ciudad de Alajuela, que es una de las ciudades que conforman el gran área metropolitana de San José y que podemos decir que le da servicio a todas estas ciudades. En conjunto con otros aeropuertos de menor envergadura y que sirven también tanto como vuelos internacionales, como vuelos domésticos o los vuelos locales. De hecho, la creación de este aeropuerto tiene una historia bastante interesante que nace en un espacio natural allá en la ciudad de San José, la capital de Costa Rica, y que pues vamos a hablar de todo eso en esta caminata que vamos a hacer por esta terminal aérea. En estos momentos nos encontramos pues a las afueras del complejo completo del Aeropuerto Internacional Juan Santa María, que es conocido por su identificación aeroportuaria SJO, que en estos momentos se me olvida si es el nombre que le da la IATA o le da el otro... La IATA, es la IATA, que es la IATA, que es la que identifica pues los aeropuertos alrededor del mundo. En este caso, el Aeropuerto Internacional Juan Santa María está denominado con las letras SJO, que recientemente también la ciudad de San José, la ciudad capital de Costa Rica, adopta esta identificación también para hacer conocer a la ciudad y hay toda una especie de identificación de marca de la ciudad alrededor de estas tres letras. Pero bien, estamos caminando acá en esta zona superior, que es el área donde se ubican las salidas de vuelos acá en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Está dividido como en dos partes, es una terminal que tiene dos niveles y en una parte tiene un mezanine, ya lo vamos a observar también. Y en la parte superior se encuentra el área de salidas de vuelos internacionales y domésticos y en la parte de abajo es toda el área de llegadas. Así que estamos caminando por esta parte, que también tiene una sección de parqueo y todos los espacios necesarios para la descarga de pasajeros. Que se encuentran en estas dos puertas que están disponibles justamente para este fin y que nos dan acceso a esa zona importante de las salidas en este caso. Ya vamos a irla viendo por ahí en algún momento. Vamos a hacer el circuito caminando por esta zona exterior en ambos niveles. Vamos a utilizar la muy bien pensada ruta que tiene la vía que interconecta ambos niveles para poder mostrárselos de la mejor manera. Pero como ya mencionaba Omar, este aeropuerto internacional no es el primero acá en Costa Rica. El primer aeropuerto de corte internacional en tierra costarricense lo podemos ubicar a la zona que ahora conocemos como el parque metropolitano de la sabana. Los inicios de la aeronáutica costarricense se remontan al primer aeropuerto, que justamente se llamaba Aeropuerto La Sabana. Iniciada su construcción el 30 de abril de 1937 y finalizada tres años después, bueno casi tres años después, el 7 de abril de 1940 durante el mandato presidencial de León Cortés. El edificio de la terminal aún existe y es un edificio de arquitectura neocolonial, obra del arquitecto José María Barrientos Monge y construido por el ingeniero Luis Paulino Jiménez Montealegre. Durante 15 años funcionó como Aeropuerto Internacional Costarricense hasta que se vio la necesidad de construir un nuevo aeropuerto, ya que la terminal y la pista de aterrizaje se estaban quedando pequeñas y obsoletas debido al avance de la tecnología del transporte aéreo, gracias a los nuevos diseños de aviones que permiten transportar más carga y pasajeros. De este modo llegamos a lo que posteriormente se convertiría en el aeropuerto El Coco. ¿Qué es el que estamos caminando actualmente? Antes de comenzar la historia del aeropuerto El Coco, es bien curioso que toda esta zona está bien pensada en la situación de cómo las calles para accesar y la entrada y salida de ambas secciones, ya sea la de llegadas y la de salidas, es bastante continuo, nunca hay una detención del tráfico, bastante interesante esta parte. Pero para construir el aeropuerto El Coco, en 1949 se creó una comisión el día 18 de abril de ese mismo año para iniciar la búsqueda de un espacio adecuado y que permitiera la expansión de una futura terminal aérea, así como los requisitos técnicos que tenía que tener el espacio o la zona en el cual se tenía que construir, y que permitiera también ir aumentando la capacidad del aeropuerto en un futuro, para permitir que la tecnología de los aviones, que iba avanzando demasiado rápido, se acoplara con las necesidades de la persona que viajaba. Es de tal motivo que esta comisión da dos opciones. Una, que era posiblemente más barata, que era realizar la ampliación de la terminal de pasajeros y las pistas del aeropuerto La Sabana. El único problema de esa opción era que San José estaba creciendo y el aeropuerto se encontraba bastante cerca de unos cuantos núcleos poblacionales que estaban en expansión en ese momento. Y la opción que más le gustó al gobierno costarricense de la época fue la construcción de una nueva terminal aérea en la zona de El Coco, prácticamente al sur del casco central de la ciudad de Alajuela. Y pues eligen esa opción y gracias a eso es que empieza ese proceso de construcción de la terminal que estamos recorriendo actualmente, que se realiza el proceso para destinar los fondos para la construcción de ese aeropuerto. Y los ingenieros encargados para esa construcción fueron personas graduadas de la Escuela de Ingeniería de Costa Rica junto con la empresa Eleica. Así es que gracias a eso es que empiezan la construcción de este edificio. De hecho, mientras la construcción de la terminal de pasajeros avanzaba, en el momento que ya habían terminado la pista de aterrizajes, se inició el uso de esta para recibir aviones y utilizaron a modo de prueba un avión de las líneas aéreas costarricenses, mejor conocidas como LAXA, para probar esa pista. Y gracias a eso se convirtió en ese avión en el primer artefacto en utilizar la pista del nuevo aeropuerto. De hecho, prácticamente estuvo un cierto tiempo, cuando la obra gris ya estaba cercana a terminar, estuvo funcionando el aeropuerto. Hasta que el día 2 de marzo de 1958, el expresidente José Figueres Ferrer, realiza la inauguración de toda la terminal aérea. Al momento de la inauguración de este espacio, el aeropuerto contaba con seis puertas de abordaje, un amplio espacio de aduana de migración y un diseño en la zona de mostradores que conectara directamente a las puertas de abordaje, que esto le iba a ahorrar bastante en tiempos de la movilidad de los pasajeros. Así es que prácticamente fue como un cambio completo en la construcción de aeropuertos para Costa Rica, debido a que el diseño del aeropuerto La Sabana distaba bastante de esta versión un poquito más moderna. El costo de construir la obra inicial ascendió a 18 millones de colones costarricenses de 1958. Y con el uso oficial del aeropuerto El Coco, el aeropuerto La Sabana estuvo un tiempo en un proceso para empezar a dejar de utilizar ese aeropuerto hasta que El Coco absorbiera toda la operatividad aérea completamente. Es así que el aeropuerto La Sabana deja de utilizarse para que en años después se convirtiera en el actual Museo de Arte Costarricense y la zona de la pista de aterrizaje se convirtiera en el futuro Parque Metropolitano La Sabana. Aquí estamos ya dentro de las instalaciones, ya le recorrimos toda la parte exterior, al menos a la que teníamos acceso. Y ahora estamos ya en la zona de salidas. Aquí se encuentran pues todas las aerolíneas y todos los espacios destinados para el chequeo de pasajeros y de equipaje. Y pues vamos caminando en esta zona que está directamente conectada, Omar, con la zona de migración. Que es un área que sí, pues esa sí está prohibida el acceso o la documentación de ese espacio. Pero aquí estamos viendo que es un espacio bastante amplio en donde podemos ubicar una cantidad de aerolíneas que actualmente la utilizan, siendo quizás las más importantes dos aerolíneas que acá tienen instalado su hub o su centro de conexiones. Una de ellas, Avianca, que en este caso es operada por Avianca Costa Rica, y también Copa Airlines, tienen los dos puntos de conexión importantes. Es bien interesante mencionar para usted que es salvadoreño y que está viendo este video para conocer el aeropuerto Juan Santa María, que a diferencia del Aeropuerto Internacional del Salvador, Monseñor Óscar Ardulfo Romero y Galdámez, este aeropuerto no tiene espacio para que los familiares de las personas que vayan a viajar ingresen a una parte de la terminal aérea. El diseño está dispuesto para que solamente se llegue a dejar a la persona que va a viajar y pues se haga el despido de las familias en la parte externa, donde comenzamos la caminata. Bastante diferente a lo que se acostumbra en el aeropuerto del Salvador. Yo creo que ese fenómeno es exclusivo del Salvador. Exacto. Yo he tenido la oportunidad de visitar otros aeropuertos y ninguno tiene un espacio parecido. Todos son de la misma manera como este. Uno tiene el espacio donde puede llegar a descargar los pasajeros y las maletas y ya. No hay un área en la cual vos puedas socializar con tu familia para despedirte, ¿verdad? O para recibirlos en todo caso. No existe tal cosa. Creo que es un fenómeno muy exclusivo del Salvador. Creo que cuando tengas la oportunidad de visitar el Aeropuerto Internacional Aurora en Guatemala, tal vez allí sí exista algo similar y aún así lo dudo bastante. Es un fenómeno muy particular del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Sí, la verdad que inclusive hasta la área de llegadas es un espacio que no es cómodo para que muchas personas estén esperando, sino que solamente la persona llega al país y tiene que montarse en el vehículo y retirarse, ¿verdad? Porque también el espacio es bien pequeño, como lo pudieron ver. Es correcto. Así que nada. Y bueno, aquí estamos en la parte que les mencionaba. Este es un pequeño mezanine que existe en esta zona de las salidas. Y pues posteriormente vamos a ingresar pasando la zona de migración, que ahí la estamos viendo al fondo de la toma, pues a toda la zona donde están las tiendas libres y las puertas de abordaje en este aeropuerto que pues ahora ya tiene una buena cantidad de espacios. Y vamos a hablar justamente de esas ampliaciones. El aeropuerto a lo largo de su historia ha tenido una gran cantidad de ampliaciones para acoplarse a la modernidad y evitar quedarse obsoleto debido a la gran competencia que otros aeropuertos de la región centroamericana han tenido a través de los años. Tal es el caso de aeropuertos como La Aurora en Guatemala, Cuscatlán o Comalapa en El Salvador, o Las Mercedes, ahora conocido como Augusto César Sandino en Nicaragua. Una de las primeras ampliaciones que sufrió el aeropuerto fue el aumento de la pista de aterrizaje a 3.000 metros para permitir aterrizajes de aeronaves que estaban equipadas con motores de reacción. En la década de 1970 se realizan mejoras en iluminación, sistemas de navegación y otras necesidades, así como el cambio del nombre del aeropuerto El Coco al aeropuerto Juan Santa María. En septiembre de 1978, en un compromiso conjunto con países de la región centroamericana, se decide brindar servicio 24 horas al día, dando este servicio hasta un año después debido a las deficiencias en relación al personal innecesario para esta finalidad. Y pues luego llegamos ya a este siglo XXI que creo que para toda la región centroamericana ha traído cambios y mejoras y por tanto el aeropuerto internacional Juan Santa María no es la excepción. Con este nuevo milenio se ve la necesidad de que la infraestructura continuara mejorando al ritmo que las necesidades del mercado aéreo de pasajeros iba creciendo y la competencia a nivel regional también lo iba requiriendo. De este modo se decide realizar una nueva ampliación en donde ingresa un nuevo actor en la historia del aeropuerto internacional. En 2001, el Estado costarricense decide ceder las nuevas obras de ampliación y mejoramiento de la terminal a una empresa llamada Altera Partners, además de permitirle administrar la terminal de pasajeros. Lastimosamente, Altera Partners entra en un problema económico en el año 2003 y se inicia un litigio legal entre Altera y el gobierno costarricense en donde la empresa Altera desiste de continuar con esta litigación en 2006 y vender su operación respaldada por contactos con el gobierno. Estos atrasos generados durante la administración de Altera no permitieron que el aeropuerto estuviera vigente para el tráfico aéreo de la época y por este motivo muchas rutas aéreas que pensaban utilizar el aeropuerto internacional Juan Santa María fueron trasladados a otros aeropuertos de la región como el Aeropuerto Internacional de El Salvador, el Augusto César Sandino en Nicaragua o el Aeropuerto Tocumen en Panamá. Entre estas aerolíneas que decidieron poner rutas en estos otros aeropuertos se encontraba la extinta TACA en favor de El Salvador. Sí, de hecho, en entrevistas en esa época en donde Altera definitivamente desiste continuar primero con los litigios y segundo con las expansiones por estos problemas económicos y que prácticamente los contratos le obligaban a seguir dándole no solo el mantenimiento a esta terminal aérea sino que también expandiéndole a las necesidades. La parte administrativa o el presidente, podemos decir, de en esa época transportes aéreos del continente americano TACA, quien en ese momento estaba a cargo de Roberto Critz, él mencionaba en unas entrevistas que el aeropuerto Juan Santa María lo estaban pensando para ser parte de, junto con El Salvador, en ser parte de hubs de conexión en estos dos países para otros destinos aéreos o rutas que prácticamente te llevaban al norte del continente americano. Y pues lastimosamente los atrasos de Altera pues imposibilitaron a TACA en ese momento en utilizar el aeropuerto Juan Santa María como ellos lo estaban pensando y por tal motivo prácticamente muchas conexiones aéreas se trasladaron al aeropuerto en ese entonces Aeropuerto Internacional del Salvador que estaba disponible pues para ser utilizado prácticamente al 100% por TACA en esa época. Y que el gobierno de El Salvador tenía muchos planes a través de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma para la expansión de esta terminal y así es como el Aeropuerto Internacional del Salvador se convierte en el segundo hub más importante para Avianca en toda la región de América. Posteriormente y cuando ya se normaliza de alguna manera la operación pues Avianca ya en este caso como Avianca Costa Rica pues empiezan una expansión pero ya había sido casi que absorbida toda por El Salvador. Pero si si hay como una un florecimiento posterior de la oferta de vuelos a través de un hub instalado acá en este aeropuerto. Pero bueno continuando con la historia de las expansiones y de todo este problema con Altera. La operación del aeropuerto y todas sus responsabilidades son adquiridas por la empresa Aeris Holding Costa Rica. Cuando Aeris toma las riendas de la administración esta se encarga de liquidar las responsabilidades financieras que Altera poseía y continuar las obras físicas en la terminal. Bajo contrato Aeris tendrá la administración de este aeropuerto hasta el año 2026. Estamos grabando este recorrido en 2023. Durante esta administración de la empresa Aeris se realiza una mejora en puertas de abordaje para permitir que aviones de fuselaje ancho pudieran utilizar el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Actualmente y gracias a esas expansiones también el aeropuerto posee 20 puertas de abordaje. Los trabajos realizados a mediados de la década de 2010 son diseñados por el arquitecto Javier Rojas y permitieron que la terminal tuviera además de un diseño moderno espacios necesarios para la relajación de los pasajeros que son básicamente toda esta zona que estamos recorriendo en este momento que de hecho esta es como la parte que te da bienvenida para que empeces a comprar aquí es donde se instalan bueno si se pudieron dar cuenta estuvimos caminando sobre la tienda más grande o el ancla de esta zona libre que la tiene justamente el Café Brit o la tienda de Café Brit que tiene además de venderte café te venden una cantidad de cosas de la marca y también te venden cosas o productos locales o productos de marcas locales en esta tienda y posteriormente pasamos como a una sala de comidas una especie de food court que también tiene algunas opciones interesantes de marcas costarricenses o de cadenas que son costarricenses y luego pues ya llegamos a este pasillo que es donde se encuentran las 20 puertas de abordaje toda la terminal utiliza paneles de vidrio en tono verde azulado uso del concreto visto estructuras metálicas en varios espacios un moderno y amplio espacio en el área de counters que ya lo vimos cuando estábamos en la zona de llegadas además de poseer un espacio de comidas y las tiendas libres de impuestos con espacio necesario para que los pasajeros puedan circular y adquirir productos de forma cómoda las zonas originales del aeropuerto poseen mobiliario que mantiene el diseño y generalmente no se notan o no se distinguen las ampliaciones desde el pasillo principal de la zona de abordaje bastante interesante como han dispuesto que ahorita ya estamos caminando en esa zona en donde se encuentran todas las puertas de abordaje de hecho los dos extremos del aeropuerto que es donde estamos comenzando este bloque de esta caminata se encuentra como una zona cuadrada en donde se están dispuestas unas cuantas puertas de abordaje y posteriormente se encuentran ya en línea las demás hasta llegar al final en donde se encuentra como una estructura parecida a esa que inició este bloque si es correcto de hecho en esa zona donde empezamos acá caminando están la puerta 1 y 2 y acá en este pedacito está la puerta 3 si no me equivoco 3 y 4 por ahí y luego pues ya continúa el gran pasillo hasta llegar a la puerta número 20 bastante interesante eso de hecho los servicios que presta el aeropuerto Juan Santa María aparte de ser una terminal internacional también posee un espacio aparte en donde se encuentra la terminal doméstica que es la que le da servicio a los vuelos dentro del territorio costarricense que hay aeropuertos de menor escala en varias ciudades de la república costarricense y a nivel internacional aparte de tener una gran cantidad de líneas aéreas que llegan al aeropuerto se encuentran estos dos hub que Armando mencionaba anteriormente el hub de Avianca y el hub de Copa Airlines además de todas las líneas aéreas que tienen acá la llegada y conectan con ellas si estamos hablando que acá aterrizan aviones de las aerolíneas Air Canada, Air France Alaska Airlines, Arayet, British Airways, Delta, Iberia, Iberojet, JetBlue la holandesa KLM, Spirit, American Airlines, Viva Aerobus, Volaris, Wingo y Aeroméxico eso entre otras pues que probablemente también han desfilado conforme el pasar del tiempo recordemos de que este mundo de las aerolíneas es muy cambiante hay una cantidad de aerolíneas de antaño que básicamente nos queda solamente esa nostalgia como por ejemplo acá en la región centroamericana una de las más importantes es transportes aéreos de Centroamérica conocida mejor por su sigla TACA y la aerolínea local de Costa Rica que era líneas aéreas costarricenses que era conocida por su sigla LAXA y que posteriormente junto con aerolíneas de toda la región centroamericana se juntan junto con TACA para convertirse en el grupo TACA y que posteriormente son adquiridas el grupo completo por Avianca Holdings que actualmente todas estas aerolíneas operan bajo la marca de Avianca bastante interesante eso y que desde Juan Santa María o desde SJO se puede llegar a varias ciudades de Europa también a Estados Unidos y una gran cantidad de ciudades adentro de la Unión Americana a Guatemala, El Salvador, Honduras, Perú, Colombia y también a Panamá, Nicaragua y otras ciudades y países del continente americano así también la parte doméstica te conecta con ciudades como Kepos Bahía Drake, Tamarindo, Tortuguero, Liberia, Limón y otras ciudades también que poseen o aeródromos o aeropuertos a menor escala pero hablando en sí de la capacidad de este aeropuerto SJO o Juan Santa María tiene una capacidad entre comillas máxima de alrededor de 4.5 millones de pasajeros al año que esos números a nivel centroamericano y también incluyendo a Panamá se convierten en el segundo aeropuerto con mayor capacidad de atención a pasajeros por detrás del aeropuerto Tucumán en Panamá y por delante del aeropuerto Monseñor Romero en El Salvador de hecho estábamos mencionando que tenían una capacidad entre comillas máxima porque la capacidad máxima la logró finalmente en el año 2016 pero en el 2019 la capacidad máxima llegó a números de 5.5 millones de pasajeros y que gracias a esta situación sanitaria esos números definitivamente bajaron hasta este año que al cierre de julio del 2023 el aeropuerto atendió a 2.878.884 pasajeros y ya que esos números fueron finalizados a mitad de 2023 AERIS que es la empresa que administra el aeropuerto tiene en sus números que pueden llegar este año a diciembre a la capacidad que llegaron en el 2019 atender a 5.5 millones o incluso superarla incluso superarla y de esa manera de algún modo mantener ese segundo lugar por detrás de Tucumán y del aeropuerto internacional de El Salvador otro dato interesante con respecto de esta zona de la terminal de pasajeros es que dentro de esas amenidades o de esos espacios de relajación o de descanso para pasajeros se construyen tres salones VIP o tres lounges como les dicen ahora que se encuentran ubicados en diferentes puntos de este pasillo y que si no estoy equivocado Omar porque ahí en lo que medio me pude fijar uno corresponde a Avianca uno corresponde como a una empresa que se encarga de eso y que es como el lounge de descanso de algunas aerolíneas importantes del mundo y había otra que creo que estaba administrada por Copa Airlines si no me equivoco si por Copa Airlines y que era para tarjetavientes del banco Backcredomatic exactamente entonces si hay de todo para todos y para todos los bolsillos aunque andar en aeropuertos no es precisamente la cosa más económica que hay en el mundo yo creo que por experiencia propia no es nada barato andar circulando en el aeropuerto pero dentro de esas opciones pues hay unas más caras que otras y si usted tiene la ventaja de que su tarjeta de crédito o que tiene alguna tarjeta de membresía para espacios de este tipo y los puede aprovechar pues hágalos en realidad son espacios bastante cómodos y en donde usted si realmente va a tener un viaje muy largo o va a estar en una conexión muy larga definitivamente son una opción muy viable para descansar entre sus vuelos y acá en el aeropuerto internacional Juan Santa María tiene tres opciones bastante interesante eso y además este aeropuerto pues tiene algunas distinciones bastante importantes a nivel regional y que han sido otorgados a lo largo de toda la existencia de este puerto aéreo entre los que podemos mencionar son Juan Santa María ha ganado en varias ocasiones a lo largo de su historia el tercer o el cuarto lugar entre el mejor aeropuerto de Latinoamérica en la categoría aeropuertos medianos en 2010 se le otorga por la Airports Council International el tercer mejor aeropuerto de América y el Caribe en 2021 el Consejo Internacional de Aeropuertos o sea esto mismo le otorga el aeropuerto con la mayor cantidad de mejoras en Centroamérica y el Caribe World Airports Awards de Skytrax le otorga en 2023 el aeropuerto más limpio de Centroamérica y el Caribe en 2023 también se le otorga por esta misma por este mismo premio el mejor equipo de trabajo en un aeropuerto en Centroamérica y el Caribe y la distinción más importante que ha recibido el aeropuerto Juan Santa María en toda su historia es el premio otorgado por la World Airport Awards en el año 2022 como el mejor aeropuerto de Centroamérica y el Caribe así es que definitivamente la administración ha hecho un trabajo bastante interesante en mantener vigente este aeropuerto y que tenga las capacidades de atención de usuarios que tiene en este momento sí, claramente bueno, de hecho mientras hemos estado recorriendo usted ha podido observar pues que a pesar de ser una terminal que es bastante lineal en cuanto a estas zonas de abordaje y demás hay mucho orden las salas están muy bien delimitadas hay espacios específicos por ejemplo para el trabajo individual ahí vemos unos una especie de escritorios comunes comunitarios en donde se puede realizar trabajo también hay unas cabinas que se encuentran del lado derecho en donde usted también puede sentarse con su computadora o puede leer un libro que se yo hay espacios dispuestos para esto están también todo el mobiliario para esperar el abordaje de los vuelos cerca de las puertas de abordaje y toda esta gama y abanico de tiendas y cafeterías y restaurantes que ofrecen pues de todo un poco y ahí como le mencionaba previamente para todos los bolsillos verdad aquí estamos quizá ingresando Omar a la última fase de la expansión que de hecho se siente una diferencia incluso aquí estamos viendo hacia el pasillo principal que está bastante oscuro no es que se vea exactamente súper oscuro cuando uno está en vivo pero la cámara lo capta un poco más oscuro y ahora que estamos haciendo este giro vamos a pasar a la zona recientemente remozada que como que cambia un poco el aspecto de esta parte de la terminal ya es más iluminada y hay otros tonos ahí jugando hay algunas cosas por ahí que se pueden observar y que te denotan que este espacio es mucho más nuevo y que ya definitivamente denota las últimas tres puertas de abordaje de esta terminal internacional y de ahí otro detalle interesante que nos pareció es que estos bebederos tienen en dos tamaños así que también para niños hay de este tipo de 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 servicios acá en el aeropuerto internacional Juan Santa María así que Omar con esto vamos ya finalizando este recorrido por bueno lo recorrimos casi que completo en esta ocasión el aeropuerto internacional Juan Santa María ubicado en la provincia de Alajuela en Costa Rica muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido si usted es nuevo en el canal bienvenido y lo invitamos a que se suscriba y que también le dé al botón de la campanita de notificaciones para que la plataforma le avise cuando tengamos un nuevo recorrido que hacemos bastante frecuente en toda la región centroamericana con algún énfasis especial en El Salvador que es donde nosotros residimos con el equipo de City Corners también si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar en la cajita de descripción y en el comentario fijado les vamos a dejar los enlaces para que usted nos pueda apoyar a través de Paypal o también invitándonos a un café a través de Buy Me A Coffee y si usted quiere que sigamos recorriendo más aeropuertos de Centroamérica suscríbase apoye este este proyecto City Corners así es así que acá desde el Aeropuerto Internacional Juan Santa María en Costa Rica nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo algún otro rincón de Centroamérica cuídense mucho de Centroamérica